Que en las recientes elecciones españolas haya obtenido un triunfo casi contundente, el derechista Partido Popular era, según los analistas, previsible. El Partido Socialista Obrero Español parecía desde hace meses desgastado y titubeante para manejar una crisis económica cuyos efectos parecen cada vez más notorios y graves, sobre todo entre los jóvenes españoles que cada vez más engrosan las filas de los desempleados. Por eso, el pasado día 15 de mayo dio comienzo un movimiento de protesta, por eso, llamado M15, de distintos sectores de la sociedad española, sobre todo jóvenes que acamparon en diferentes puntos de distintas ciudades ibéricas en demanda de reformas políticas y sociales. Lo más difundido y notorio de este movimiento fueron las imágenes de centenares de muchachos que tomaron la Puerta del Sol y montaron ahí sus tiendas de campaña, coreando consignas que expresaban su desacuerdo con un Estado del cual se sienten desatendidos. Todavía, bajo la sorpresa con que el mundo tomó la ola de inconformidad en el mundo árabe, pasamos ahora a la página de otro capítulo de descontento. Con todo, este prende en la periferia de una Europa cuya salud económica muestra no ser tan bollante como algunos creían hace pocos años. Portugal, Irlanda y Grecia son los países donde se prendieron los focos rojos para los economistas de la Comunidad Europea. En España no ha tardado poco en ocurrir lo mismo. Dentro de una sociedad muy lastimada y polarizada por el encono político, por más esfuerzos que se haya emprendido para cerrar las heridas abiertas por la guerra civil, hay muchas huellas de progreso y mejoría económica. Quedan, sin embargo, problemas que se solucionan sólo parcialmente. Las luchas autonómicas, por ejemplo. No obstante, lo que más claramente se ha evidenciado con el movimiento M15 es el descontento de una juventud que se siente, o más bien se sabe, postergada en sus aspiraciones de mejoría económica. Y acaso lo que ven a su alrededor es lo que mejor les prueba qué tan exigente e irrenunciable debe ser su reclamo. Sociedades que, considerándose tan opulentas como democráticas, generan en sus márgenes el escepticismo y la molestia en jóvenes que con razón han de preguntarse cuándo los alcanzará la opulencia y su participación en la toma de decisiones y el gobierno. En fin, que cuando el M15 comenzó, tomó desprevenidos a políticos y analistas y su efecto en las votaciones del domingo pasado fue evidente. Ahora, por eso, no falta quienes acusen a ese movimiento de haber abonado el terreno para que el Partido Popular, con su mentalidad decimonónica y su pasado franquista, hayan arrasado en las votaciones por municipales y regionales de hace dos días. Todo porque algunos de sus voceros y promotores hicieron un llamado a no votar o a votar en blanco. Por otro lado, en Doville, en Abre, Francia, se concentran por estos días centenares de jóvenes de todo el mundo que buscan mostrar su protesta contra la reunión del Grupo de los G8, que representando las economías más poderosas del mundo, inicia su reunión en aquellos sitios. Allí, pretenden denunciar irregularidades e incumplimientos del G8. Tal sería el caso de la ayuda que este grupo prometió a países africanos por un monto de 25 mil millones de dólares y quedó solo en 11 mil. En Doville, se dice, los jefes de Estado planean abordar el tema de las revueltas en los países árabes y la represión que algunos de esos gobiernos autoritarios y añejos han desatado en contra de los jóvenes. Se abordará también, seguramente, el problema del calentamiento global, la cuestión de las plantas nucleares a la luz del accidente de Fukushima, el asunto de la narcodelincuencia que ha cobrado ya dimensiones mundiales. Y ante todo eso, en la Puerta del Sol y en Doville, en Siria y Sudán, en la marcha próxima de Javier Sicilia hacia Ciudad Juárez, veremos predominantemente a los jóvenes, pues siempre son ellos en dar el primer paso en la lucha de un mejor mundo para todos, a pesar de políticos y regímenes, en contra de G8 y para bien de todos. Bendito sean.